A ver si me lafinó bien Un pianito Tengo un oído bárbaro con el lafinador Yo vengo de cañas primas Con silla de dos viejos chacaneros Rastreando el duro jornal Su sangre en mi piel La siento golpear Parando la tierra virgen El corazón y vientre de la siembra Lagrando viento y sudor Sembraron de fe Posechas de amor Rubia mi gringa madre Polineras corriente de la luna Espigas, zumbia y corral Gran, el galpón, narao y paisa Cerca que te llamen gringa Si eres más criosa que la cuna Tus manos en la pollera Cercándolas al pie de la ordeñada Se hicieron cuna y cantar Se hicieron cuna y cantar Después de juntar La niña y el chac Luceros de madrugada Luceros de madrugada Despiertos en el barro del chiquero Tus ojos, lágrimas son De lucha, febril, ternura y perdón Rubia mi gringa madre Polineras sonriente de la luna Espigas, zumbia y corral Gran, el galpón, narao y paisa Deja que te llamen gringa Si eres más criosa que la cuna